Con motivo del Día del Niño, la Secretaría Regional Ministerial de Salud realizó este miércoles una fiscalización a los juguetes que se están vendiendo en el comercio de Santa Cruz, con el objetivo de resguardar la seguridad y salud de los niños. Es por ello que la autoridad regional llama a los consumidores a tener presente varios puntos a la hora de adquirir un obsequio para sus niños. Uno de los temas más importantes de los juguetes es el envase, como ustedes aunque no lo crean, porque como vienen envueltos, los niños a veces vienen envueltos en plástico, traen alambres, traen elásticos, por lo tanto a los niños lo ideal es pasarles los juguetes ya una vez sin ningún tipo de envoltorio. Además, resaltó la importancia que en el etiquetado se mencione la composición del que está compuesto el juguete, de modo que su material no sea tóxico o inflamable. Es fijarse que los juguetes no traigan partes pequeñas, que debe venir el rotulado, tiene que decir juguetes no aptos para niños menores de 3 años, contiene partes pequeñas, peligro de asfixia, peligro de ahogarse. Por lo tanto, uno tiene que ver que los juguetes no tengan partes pequeñas, que los niños menores de 3 años puedan ahogarse. Otro tema importante es la inflamación de los juguetes, la inflamabilidad de los juguetes. Algunos juguetes como vestidos de princesa, algunas princesas vestidas, algunos peluches, tienen una alta capacidad de inflamarse, por lo tanto también tienen que venir rotulados, como que son inflamables, y esos juguetes tienen que permanecer alejados del fuego. Otro punto importante son aquellos juguetes con partes eléctricas, que se conectan a la red eléctrica, que tienen un peligro de producir cortes eléctricos, por lo tanto eso también tiene que venir en los rótulos. Y por último, aquellos juguetes que son la fricción, que también pueden producir quemaduras superficiales en los niños. Hay que tener cuidado con los juguetes, algunos son peligrosos, sobre todo los juguetes bélicos, aquellos juguetes a control remoto que pueden chocar, aquellos juguetes que puedan entorpecer el tránsito de los niños. Por lo tanto, si queremos nosotros pasar un día el niño feliz, tenemos que tener cuidado con una serie de puntos de vista con los juguetes. En esta ocasión, el local comercial fiscalizado fue el mall chino Ovar, de calle Rafael Casanova, en el cual se encontraron anomalías en algunos productos, principalmente por no tener etiquetado en español. Los juguetes son importados, vienen en el país de origen, y no tienen puesto un sticker en español que da cuenta para que las personas lo puedan leer con precaución. Por lo tanto, cuando no tienen el rótulo en español, no tienen un sticker que se les pone en español, se les pide al dueño local que lo etiquete y lo saque a la venta una vez que están debidamente etiquetados. ¿Y eso tiene plazo? No, no tienen plazo. Ellos si lo hacen mañana, mañana lo sacan a la venta nuevamente. ¿O sea, no pueden estar a la venta sin rotulado? No pueden estar a la venta sin rotulado en español. Eso es lo que hemos pesquisado aquí, pero, como les digo, eso no es que el juguete sea peligroso, sino que no está con su debida rotulación en español. Creo que eso es lo más importante. Nosotros estamos fiscalizando, hemos fiscalizado en todas las comunas de la sexta región, y el tema más importante que encontramos es la falta de rotulado. Por lo tanto, lo retiramos de la venta, se retiran los juguetes de la venta, y cuando el dueño del local muestra que está debidamente rotulado, nosotros le alzamos la prohibición de venta y puede continuar con la venta. Los productos requisados podrán volver a ser puestos a la venta una vez que el comerciante logre corregir las observaciones realizadas por la autoridad de salud. El Seremi hace un llamado a la comunidad a adquirir juguetes en el comercio establecido, ya que solo en él esta fiscalización se puede realizar. De esta forma, pueda regalar a sus niños un producto que no atente contra su seguridad y salud.